y qué onda cómo están en este vídeo pues vamos a aprender a cómo solucionar el problema de que no se cumplen los requisitos del sistema en windows 11 hemos hecho varios contenidos anterior en donde explicamos cómo utilizar el método del bypass inclusive lo podemos checar aquí en mi sitio informática colectiva en donde pues estamos utilizando métodos de bypass contra el tpm para poder instalar lo que es windows 11 sin tener ningún problema pero yo estoy en las versiones de compilación de lo que es en las versiones beta de windows pero en este momento pues ya no me está dejando actualizar el sistema porque ha aparecido este error si nos vamos a sistema dice que no se cumplen los requisitos y pues es porque a mí me falta el security bot porque no supe cómo habilitarlo bien en mi modo por lo más bien como que me daba errores pero el tpm pues lo tenemos habilitado en este caso si tienes problemas ya sea por el tpm o security bot y forzaste la actualización vamos a ver la manera de solucionarlo aquí me dice que la instalación de windows no cumplen en ciertos requisitos y aquí nos dice que pues antes de instalar cosas así vale y después nos da una recomendación que regresemos a la compilación anterior en este caso de la de windows 11 pero si nos vamos aquí a lo que es el sistema y luego nos vamos a lo que es recuperación podríamos volver a la compilación anterior de windows 11 y si le vamos a dar aquí nos pregunta que si deseamos volver ya sea por cualquier motivo seleccionamos y pues simplemente la palomeamos y nos va a regresar a la compilación anterior en este caso esta compilación es la 22 mil 593 pero pues yo no lo quiero no la quiero regresar entonces para solucionar ese problema lo que vamos a hacer primeramente es que nos vamos a ir a windows más r y escribimos regedit damos enter damos enter en este caso pues vamos a darle doble clic y cambiamos el valor a 0 entonces espero 0 no 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 y nada más agarramos todo esto y daremos en reiniciar y vamos a darle aquí en reiniciar y pues vamos a esperar y listo pues ya hemos quitado ese problema ya lo único que nos sale pues es copia de evaluación pero pues eso no tiene nada que ver con el problema que nos salió y es muy sencillo solucionarlo y aquí pues ya no nos sale ese problema y pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like comentar si les ha funcionado nada más que haría cuestión de solucionar este problema y hasta la próxima